La Defensa de la Unidad Españana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, encantada de estar con vosotros. Muchas gracias. Te hago la pregunta. Tú que has estado allá, tú que te has subido al escenario, tú que lo has estado viviendo, ¿qué fotografía te llevas? ¿La que dicen de que hemos estado 4, 5 y el del botijo o la de que estábamos alguno más? Bueno, pues la verdad es que suena ridículo y desde luego da risa y por otro lado da pena y vergüenza que digan esas cifras. Cualquiera que lo haya visto, de verdad, con las vistas aéreas se sabe que la delegación ha dicho una cifra absolutamente vergonzosa, 45.000 o 40.000 o algo así ha dicho. Claro, pues el estilo tesanos, ¿no? Mucha gente nos ha dado la risa del estilo tesanos. Pues, ¿cómo no? ¿Qué van a decir? O sea, hasta la Policía Nacional ha dicho una cifra muy superior, etcétera. Bueno, pues ha sido… Ellos mismos se definen intentando minimizar un éxito de concentración, porque una concentración no era una manifestación, una concentración de tantísimos miles de personas que hemos ido allí con muchísimos horizontes de todos los sitios de España para decirle al presidente Sánchez que basta ya, que la unidad de España no se toca y que no es moneda de cambio de absolutamente nada. Por lo tanto, mi apreciación y mi sentimiento, ya una vez regresado a Pamplona, es que ha sido un absoluto éxito de unidad entre tantísima gente y sobre todo que se ha visto un país que quiere sacar a Sánchez o por lo menos toda la gente que estaba allí, que era muchísima y la gente que no ha podido ir, para que haga elecciones ya y desde luego dejando muy claro que cesiones ante los nacionalistas ni una. Te quiero hacer una pregunta, porque lógicamente en Navarra están ocurriendo determinadas cuestiones, el tema está duro, ahí hay una presencia por parte de H. Bildu, tenéis un alcalde que de hecho es Joseba Sirón, que es una persona bilduetarra, tenéis una presencia absoluta de nacionalismo vasco ya reconvertido al 100% en separatismo. ¿Esta ola que se está viviendo, esta ola que estamos viendo de defensa de España, de defensa de la Constitución, va a llegar a todos los rincones de España, Ana? Por supuesto, ya hace tiempo desde luego que en el Partido Popular de Navarra lo estamos defendiendo así, con toda la valentía y poniendo pie en pares a los nacionalistas vascos, todo lo que podemos y desde luego cada vez se ve con más fuerza, pero lo preocupante es la actitud de Pedro Sánchez, que también la ha acogido la líder del Partido Socialista en Navarra, que apoya cualquier decisión de negociación con nacionalistas y eso es muy grave porque el Partido Socialista, si en algún sitio tiene que ser serio y firme ante los nacionalismos, es en Navarra, por supuesto en Cataluña, pero en Navarra por lo menos vamos a dejarlo en igual de condiciones a sabiendas de que tenemos un gobierno nacionalista que puede repetir y que la secretaria general del Partido Socialista Navarro quiere unirse a Geroa Bay, que es el Partido Nacionalista Vasco y eso será siempre con el consentimiento de Pedro Sánchez, por supuesto, y esa es la gravedad porque en Navarra estamos tan preocupados con la actuación que tiene este presidente. Ana, ¿tú crees que esto le va a conmover, le va a hacer repensarse la posición que tiene en estos momentos Pedro Sánchez de que se mantiene en Moncloa sí o sí? ¿Crees que puede haber elecciones anticipadas? Pues después de lo de esta semana yo creo que hay un antes y un después de su decisión. Yo creo que estaba enrocado en aguantar hasta 2020, a pesar de, por supuesto, de engañar a todos diciendo que iba a convocar elecciones nada más llegar después de la moción de censura. Yo creo, es mi intuición personal, la verdad, que ha habido un antes y un después, no solo por la manifestación, por la concentración de hoy, perdón, sino también porque yo creo que dentro del Partido Socialista algo se está moviendo. Han salido los varones, han salido también los líderes clásicos, pero que tienen mucho prestigio, como son Felipe González, Alfonso Guerra, poniéndole, bueno, pues cantándole las 40, por decirlo de una forma sencilla, a Pedro Sánchez y hasta sus propios ministros también, algunos de ellos se tienen conocimiento de que no sabían estas sesiones que pretendía hacerle a los nacionalistas y que hay mucho malestar dentro del gobierno, pues eso es lo que verdaderamente a él le preocupa, porque si no, este presidente seguiría viajando, escribiendo libros y durmiendo en la moncla todo el tiempo que pudiera. Ana, a mí me han comentado cifras, así a vuela pluma, es muy posible que no sean exactas exactas, pero me decían de Castilla-La Mancha 45 autobuses, de Valencia más de 20 y pico autobuses que habían llegado, de Navarra sé que también han llegado autobuses, se ha desplazado, media España, vamos literalmente, de todas partes de España se ha desplazado para venir a esta concentración. ¿Se puede empezar a hacer este tipo de concentraciones y que nos desplacemos los demás hacia vuestras zonas, en otras plazas, por ejemplo en Navarra? Pues hombre, no estaría mal, porque desde luego, desde luego, Carlos, tú conoces en primera persona lo importante, la situación de extrema gravedad que tiene ahora Navarra, fundamentalmente nos jugamos las próximas elecciones en mayo, ser o no ser lo que somos, una comunidad foral, diferenciada, bueno, una comunidad dentro de España, porque pretende los nacionalistas aleccionarnos al País Vasco, pero es que esto no es ninguna broma, es que esto ya lo tienen preparado en el nuevo Estatuto Vasco que pretenden aprobar, que está Navarra dentro del País Vasco, por lo tanto, si vuelven a gobernar, el riesgo de desaparecer como comunidad es muy serio y seremos una provincia más de Euskadi, por lo tanto, más importante que nunca, a quien quiera también esa unidad de España para Navarra, que es pieza clave dentro de la, como lo ha sido siempre, dentro de nuestro país, pues también deberíamos hacer algo en nuestra comunidad, por lo menos para sacar al nacionalismo. Pues Ana, un beso muy fuerte y muchísimas gracias por haberte venido y por haber traído los autobuses y demás. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Carlos, por el apoyo. Gracias. Un abrazo. Bueno, gente, no sé...